Hey como estamos amigos que visitan el canal de Bandido Films, en esta ocasión vamos a platicar un poco del nativo del sur de California, el verdadero Pachuco, el gran Dandy, conocido por amigos y familiares como Chuco o simplemente Chuy, su nombre, Eduard Chuco Caballero, el cual el día de hoy, lunes 7 de noviembre, cumple 8 años de fallecido a causa de un cáncer nocivo. Sepultado en el cementerio de toda el alma ubicado en Long Beach, California, yace este gran personaje icónico de la cultura chicana, recordado por su dialecto caló y por ser uno de los grandes pachucos de la década de los 60's, pioneros de la comunidad del tatuaje en Estados Unidos, ya que entregó su piel para convertirla en un lienzo lleno de historia, cultura y vivencias que serán recordadas para la posteridad. Chuco tenía una gran afición a la cultura gángster de Hollywood, ya que en su cuerpo tenía los rostros de Robert De Niro, Susan Howard, Marilyn Monroe y uno en especial, la estatua de la libertad, con la cual identificaba que él había nacido en el país con más grandes países del mundo. Reconocido por la comunidad Blood Rider, por su gran afición a esta cultura, siempre llevó con orgullo su vestimenta, sus tramos bien planchados y con la frente muy en alto. Siempre que se le preguntaba que por qué había escogido este tipo de vida, él contestaba. Yo crecí en los 60's en California, cuando solo se podía tener un tatuaje si eras miembro de una pandilla, un adicto a las drogas o en la cárcel. Hoy, a 8 años de su muerte, lo recordaremos como un gran personaje de esta cultura, sus imágenes y su semblante siempre estarán vivos mientras hablemos del legado que ha dejado dentro del tatuaje. En Bandido Films le mostramos respeto y admiración. Descanse en paz, Edward Chuco Caballero. Si te agradó el video no olvides suscribirte y compartir este video. Nos vemos en la próxima. ¡Gracias!